Es nuestra filosofía, al final no es solo ganar, no vale solo ganar a este club, sino que ganar jugando bien. Tenemos jugadores para ello y eso que intentamos cada partido. Esto es un show, es un espectáculo y la gente va a disfrutar, a divertirse. No solo vale con ganar 1-0 y jugar defensivamente todo el partido y aburrir a las cabras, que jugar bien, dando espectáculo y metiendo muchos goles.